Va a comenzar el partido, se coloca sobre el arco del abdón Fénix Nacional sobre el Escarone, vamos a ver el conjunto de Capurro El saludo para Natalia, para Alejandro, para toda la familia Pelufo Que prendidos a través de la radio en el auto Pasando un poquito por la Rambla, fíjate que lindo Para seguir a través de la radio y no perderse absolutamente nada Pelufo y compañía Para ellos un gran abrazo, un toquecito más arriba y estamos bárbaros Va a mover Luciano Nequesó, va a tocar Nequesó, va a comenzar el partido Son las 15 horas 34 minutos, se viene el pitazo de Andrés Matonte Va a mover Fénix, ya ganó Deportivo Maldonado, pita Matonte y ya juegan Aquí en el parque central, Fénix y Cocón Nacional, el pelotazo del jugador de Fénix Buscando acá, hay que a la mitad del campo, venía Armando Méndez Está rebotando el Armando, va a ser lateral para Juancito Alves Sobre el Atilio García, el lateral que hace Juana justamente hacia adelante Buscando la Esquetino, tiene la pelota Esquetino, Esquetino con Angelito Rodríguez Rodríguez, que juega sobre el sector izquierdo con el floridense Adrián Argachá El pelotazo hacia adelante buscando Luciano Nequesó Gana con golpe de cabeza en un mangorujo Va a buscar la Argachá, puede ganar Pablo García Insiste Pablo García, recupera en el fondo Payas Payas sobre Ángel Rodríguez, marca el jugador Fecundo Píriz Le van a tocar sobre Caique Caique buena pelota, sobre Nequesó, se va a cruzar la borda Pero le queda la pelota al faro La tira Agustín Nequesó, hacia adentro ¡Bol! ¡Bol! ¡Bol de Fénix! Armando Méndez en contra El centro de Luciano Nequesó en una buena jugada entre el faro y el argentino Y el pase al segundo palo, amaneciendo en el partido Como que lo madrugó el equipo de JR al estilo de Carrasco En contra Armando 1 a 0 al minuto de juego Desde la mitad de la cancha le empezaron a elaborar la pelota con Ángel Rodríguez Siendo el primer futbolista que empieza a elaborar la acción Se encuentra con Andrés Esquetino Y a partir de ahí Queike, Alfaro, Nequesó Jugada al estilo de Juan Ramón Toma la voz, dámela a mí Desborde por la izquierda Pelota que va al segundo palo Y amanece el partido con un lindo gol para Fénix Se pone en ventaja El equipo de JR Con una jugada del sello Del sello de Carrasco Vamos que vamos El fútbol país Tenemos siete minutos y medio Lleva Nacional la pelota La pierde Fernández Esquetino que va en busca de la borda Viene saltando sobre Fernández Saca en el fondo Argachá Quedan otra vez para Nacional con Neves Neves que juega sobre Guzmán Corujo Gana Fénix 1 a 0 En el amanecer del partido Lo madrugó Como se dice habitualmente La borda La borda sobre García El enganche Y Vargas ya se recibe a Pablo Lo va a buscar a Fernández en el área Aparece Verges Y golazo ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Verges Qué lindo gol Qué definición Fuerte arriba Gonzalo Rubén Verges Ocho minutos Primer tiempo Lo empató Nacional Uno a uno En ocho minutos Nos están dando realmente Lo que vinimos a ver Tremendo gol de Nacional Y todo porque aparecieron las conexiones Y en este caso Con la habilidad individual de Pablo García Que lo dejó por el camino Argachá Y tocó rápido para la penetración De Leandro Fernández Que después de hacer un engaché Que después de hacer un engaché Vio que Verges Vio que Verges Entraba con fuerza Y lo que hizo es darle la asistencia La colgó en el ángulo Literal Gonzalo Verges La colgó en el ángulo Empató Nacional Había crecido el tricolor Otro gol más de Verges No para nunca este muchacho Es el cuarto de Verges En el torneo Vamos que vamos El Fútbol País Recupera otra vez Nacional Con la borda Siga, siga Va García Se la llevó Pablo Pablo Verges Otra vez con García Entregó tres A Pablo García Va Se la deja para Fernández Y se le pega Fernández lo va a buscar A Pablo Revientan en el fondo Fénix Está muy activo Pablo García Hoy día Aparece Piri Piri con la borda Va a recuperar la borda Se la deja para Neves Viene tirándose De forma riesgosa Apaya Verges Treza Pasa la pelota Buscando la borda Entrega mala Y el jugador Alfonso Treza Recupera Alfaro Sobre Regachá Con Mauro en Franco Falta de Treza para mí Falta Recupera la borda Piden Nuevamente Protestando Los jugadores de Fénix Sobre esa jugada Tiene la pelota García Se le va a dar Armando Se mete dentro del área Armando Méndez Es muy derecho De retroceder García Y el centro Vergesio Bolazo ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Vergesio Gonzalo Rubén Vergesio Otra vez El goleador De Nacional El 2 a 1 Otra vez Vergesio Vergesio A los 17 minutos Se da media vuelta Gira La encuentra Pablo García Y mete un centro Y el centro Lo ataca Lo ataca Vergesio Para meter un cabezazo Y colgarla En el otro ángulo Para ponerla En el otro ángulo Nacional 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 Le da vuelta El partido Y sí Si está Vergesio En la cancha Todo es posible Es el quinto de Vergesio En el torneo Vamos que vamos El fútbol país Apareciendo García 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 Que juega Sobre Fernández Tocan Sobre Vergesio 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 Vergesio 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 En la línea Dijo Esto es mío Esto es mío En el área Soy yo Treza definió ante la salida de Casanova La quisieron sacar Y Vergesio se tiró Como esos luchadores en el En la arena Como esos luchadores que quieren El último toque para la seguridad De lockout Y Vergesio convierte el hat-trick Vergesio una vez más 27 minutos Nacional 3 Phoenix 1 El gol de Vergesio de siempre Voy a ser bien justo Triplete de Vergesio Triplete en la colaboración y en la gestación Del fútbol de Pablo García Y ahora por el eje central Pelota para Treza Treza para Vergesio Vergesio para Treza Treza hace el desborde Y bueno, y la pelota cuando estaba ahí Y quien la sacan los zagueros Que no la sacan Vergesio la empuja al arco Implacable el goleador de Nacional Implacable este Vergesio Que no perdona nunca Y acaba de poner al tricolor 3 a 1 arriba ¿Por qué? Porque Nacional estaba jugando para esto Imposición justa Por el dominio absoluto de Nacional Es el sexto de Vergesio En el torneo Vamos que vamos El fútbol país ¡Gracias por ver! ¡Gracias!